¡Oh, Rusia! Ora, ora, que relájese un chingo, mijo, que si me vengo desconectando, eh, me viene hablando bien Yo me voy a desconectar, cabrón, porque estoy harto de tu invasión a Ucrania No, 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 no es una invasión, es una intervención militar para la defensa El único que puede hacer invasiones de defensa de Estados Unidos y lo sabe, Rusia A ver, yo les he dicho muchas veces que esta guerra se acabaría pronto si Ucrania se rindiera Obviamente Ucrania no puede rendirse, güey, tú muy bien sabes que si pierde Ucrania, pierde la OTAN Por eso, carnal, ¿quieren paz? Ríndanse A ver, a ver, a ver, a ver, ¿me estás diciendo que te atreverías a atacar a los soldados rusos en Ucrania? Si es necesario, por supuesto que me iría a la guerra contigo, Rusia Te recomiendo que si te vas a la guerra con Rusia sea en verano Francia, tú sabes muy bien que este conflicto podría escalar demasiado si te atreves a atacar a tropas rusas en Ucrania Ay, al Chile, ¿quién dijo miedo? Pues lo que tenga que ser y lo que tenga que pasar, ¿cómo ves? Ay, salió bravo el perro, eh, pues vamos a ver si es cierto que si muerdes y no nada más ladras Y quiero decirte, Rusia, que nada más te atreves a atacar a una tropa francesa y voy a ser válido el artículo 5 de la defensa colectiva de la OTAN Ah, su máquina, a huevo, chismecito Ay, ¿qué es eso del artículo 5 de la OTAN? Básicamente que el ataque contra un aliado significaría un ataque directo contra todos los aliados Es decir, todos nos vamos a la guerra contra ti a la ver... O sea, me estás diciendo básicamente que tú no puedes solo, que necesitas a huevo tu papito de Estados Unidos para poder atacarme Claro que yo podría solo contra ti, pero prefiero atacar con todos mis amigos para asegurar una victoria contra ti, Rusia Ok, ok, Francia, o sea, la neta ya vi que tienes ganas de irte a una guerra que ni siquiera es tuya Por favor, ¿me podrías decir quién apoya esta decisión? Pues obviamente todos los miembros de la OTAN me apoyan, ¿verdad, Alemania? Ah, este, híjole carajo, mira, a mí tampoco me cae muy bien Rusia, güey Y te juro que si te vas a la guerra con ese güey, pues yo también te tiro paro, güey, no te voy a dejar solo Pero, pero la neta, ¿crees que sea necesario irse a la guerra? Cabrón, ¿cómo no quieres irte a la guerra si hace 100 años eras el primero que agarraba las armas para agarrarse a Zappes contra todos? Pero bueno, está bien, está bien, yo creo que el Reino Unido sí me va a apoyar, ¿verdad? Sí, híjole carajo, mira, la neta, ya sabes, ya sabes, si te vas a la guerra con Rusia, yo por supuesto te acompaño Pero es que ahorita tenemos, pues, un chismecito ahí con los reyes y con los príncipes que... Pues necesitamos solucionar primero antes de pensar, pues, en invadir Rusia No, pues el apoyo que tienes está cabrón No es tan descartada su participación en apoyarme si voy a la guerra contigo, Rusia Pero obviamente Estados Unidos va a apoyarme, ¿verdad, Estados Unidos? Sí, 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 a huevo, vamos a invadir Bolivia ¡Oh, ya valiste madres, Bolivia! No, güey, no hablaba de invadir Bolivia, sino de irnos a la guerra con Rusia directamente por Ucrania Ah, eso, ¿a poco todavía hay guerra en Ucrania? Ya ni me acordaba Es que, güey, perdón, pero he estado muy ocupado, pues, viendo lo del genocidio palestino Digo, 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 de la defensa de Israel Así que, ¿por qué no atacamos Rusia ya que se extingan los palestinos? Digo, ya que Israel gane la guerra Porque así podemos, pues, utilizar todos los recursos necesarios para, pues, para poder ganar esa guerra Ya sabía que tú sí me ibas a apoyar a Estados Unidos Ve, Rusia, tengo todo el apoyo de la OTAN Así que, en lo que Estados Unidos está listo para atacarte Voy a empezar a mandar el doble de armamento a los ucranianos ¿Quién diría, Francia, que tú estás dispuesto a causar la tercera guerra mundial por Ucrania? No, 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 nadie habló de guerras mundiales, sino únicamente de un ataque directo a Rusia Eh, Francia, nada más quiero avisarte de que si te llegas a atrever a atacar a Rusia, pues, te las vas a ver conmigo también ¿Te vas a asaltar por Rusia, China? O sea, Chile sí, ¿cómo ves? Así que más te vale que le vayas bajando dos rayitas, cabrón Nada más le haces algo a Francia y ahora sí vas a valer madres, China ¡Oh! ¡Se prendió esta mierda! ¡Ey, ey, ey! ¡Espérense! ¿Cómo que tercera guerra mundial?